El Nique no es japonés. Los Nikes son mexicanos. La historia de la familia japonesa es un misterio. Y mi familia no es una excepción. Hay que dar honor a las personas que estuvieron sin la posibilidad de decir la verdad. Pues no sabría decir si sería justo o no justo, pero el chiste es que lo vivimos y eso ya no se puede borrar. En Temisco hay muchas versiones. La hacienda de Temisco fue un campo de concentración. Lo que quedará va a ser la memoria, nada más. La hacienda de Temisco La hacienda de Temisco La hacienda de Temisco La hacienda de Temisco